Hola amigos de Youtube soy GTAGamer y estamos en un nuevo mod, hoy les traigo un coche es el grabado Belierer de GTA V Online para GTA SA, este coche no es mío y no se de quien es lo saque de GTA Insider, y bueno amigos espero les guste el vídeo, si les gusto los invito a darle like y suscribirse para tener chicas y ser populares xdd, bueno amigos nos vemos hasta el próximo vídeo, un saludo y adiós amigos. Oh my god 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!